Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva sección Hoy es un vídeo muy especial que va a dar entrada a esta nueva lista de reproducción Una lista de reproducción que va a tratar sobre debates, opiniones, son cuestiones generales Sobre deporte y lógicamente, más concretamente, sobre ciclismo Y este vídeo pues vamos a cooperar con Ricardo y Álvaro, ya sabéis Cabri lucha o revienta y diario de un campista Es un vídeo que bueno, que si venís ya de estos dos canales, pues ya sabréis de qué va Vamos a tratar de dar nuestras opiniones o de hacer unas apuestas De quiénes van a ser los ciclistas más importantes, más interesantes en este siguiente Tour de Francia No quiero hablar mucho, ya sabéis, las reglas las tenéis en la descripción Básicamente, como os acabo de decir, pues vamos a dar nuestras opiniones, nuestras apuestas sobre estos ciclistas En este canal vais a ver las apuestas que hemos tenido los tres sobre el campeón o el ganador En la general de este Tour de Francia Ricardo, en diario de un campista, pues ahí tendréis nuestras apuestas sobre el campeón de la regularidad Y luego Álvaro, Cabri lucha o revienta, pues tendréis nuestras tres opiniones, nuestras tres apuestas Sobre los campeones de la crono y de la crono escalada Muy buenas gente, mi candidato para la clasificación general es Alberto Contador Seguramente Fron o Quintana pueden estar un puntín más fuertes Pero a mí es que Contador me encanta, es combativo, peleón, siempre va al ataque Y yo creo que es el que mejor puede leer una carrera Y el que mejor la puede reventar desde lejos Así que, ¡vamos Contador! Para la general yo voy a apostar por Chris Froome Creo que lleva ya varios años demostrando que es uno de los corredores más regulares Y más completos del circuito internacional Prácticamente en todo tipo de circunstancias es un corredor que destaca Tanto en alta montaña como en Contrarlo Sabe situarse muy bien y trae un equipo muy potente Por lo que creo que va a ser el favorito a ganar el Tour de Francia este año En mi caso ya voy por Nairo Quintana Yo creo que ha estado ahí en los últimos Tour de Francia Que no ha ganado por poco, tiene un buen equipo Sí que es verdad que Froome tiene un equipo yo creo que superior al de Quintana Pero a la tercera va la vencida Tiene que ser su Tour de Nairo Quintana Y creo que tiene una buena preparación Y lo ha hecho muy bien en los anteriores meses Así que esta es mi apuesta para el ganador de este Tour de Francia Bueno pues esas han sido las decisiones, las apuestas de nuestros compañeros para la clasificación general Ya sabéis, tenéis en la descripción las reglas En una semana sabremos lo que ha ocurrido y quién tiene más puntos, quién ha acertado más Os invito a que escribáis en los comentarios vuestras opiniones Quién creéis de estos corredores o incluso nuevos corredores Que van a dar la talla, que van a estar ahí delante Me gustaría que los escribierais, que dierais vuestra opinión y por qué Yo creo que sería bastante interesante y chulo que creáramos un debate A partir de estos tres vídeos Y que bueno, que seáis todos los que forméis parte lógicamente de este contenido Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí Un saludo y hasta la próxima Chao